¿Contrató a alguien para una aventura de una noche? Puede ser. Muy bien. Es la muerte equivocada. Vamos. ¿Qué lo diría, señora Green? ¿Por qué llegas tan tarde? Lo siento. Ya no importa. Toma esto. Ah, ¿qué quieres que haga con esta ropa? Quiero que las esparzas por todo el departamento lo más rápido posible. ¿Eso es lo que te excita o qué? Idiota. No estoy de humor para bromas. Mis padres están por llegar. Así que, escúchame con atención. Tú y yo vamos a fingir que somos una pareja que se ama que ha salido durante seis meses, ¿de acuerdo? Es solo para la cena de hoy. Ellos se quedarán en un hotel, así que ni siquiera tendrás que pasar la noche aquí. Te pagaré en efectivo. Se supone que nos conocimos en una fiesta de trabajo, ¿ok? Eres un abogado exitoso, una persona trabajadora que viene de una familia decente y acomodada. Y lo más importante, eres judío. Pero yo no soy judío. Lo sé, pero mi mamá sí lo es y sería como un bono extra para mí, ¿entiendes? Ok. Es que ella es muy especial. ¿Cómo podría decirlo? Está obsesionada con que su hija tenga el novio perfecto. Te entiendo. En ese momento, no sabía que esta aventura de una noche cambiaría toda mi vida. Me llamo Sandra y esta es mi historia de amor. Están aquí. Sonríe y no me delates. Hola, cariño. ¿Qué le hiciste a tu cabello? Parece que no lo has peinado en años. Qué gusto verte. Igualmente, mamá. Hola, papá. Él es... Oliver. Un placer, madame. Ahora entiendo por qué Sandra es tan hermosa. Gertrude Macchiolán. Y él es Steven, mi esposo. Espera, no es necesario. Y tú suelta las maletas y saluda al novio de tu hija. Suficiente. Preséntate luego. Mejormente las maletas. Nuestro vuelo fue de 16 horas. Pensé que iba a morir. Con permisión. Steven. Los zapatos. En ese momento, no me imaginé la noche infernal que me esperaba. No más frituras. Tienes el colesterol alto. Bueno, ¿y dónde se conocieron? En el parque. Nos conocimos en el trabajo, pero luego decidimos dar un paseo por el parque. Sí, a dar un paseo por el parque. Ya sabes cuánto disfruto los paseos por el parque. Sí. Cariño, no hables con la boca llena. Y caminamos hasta tarde por la noche y luego le sugerí continuar la velada. ¿Continúa? Sí. ¿Sandra? Quise decir salir. Ya veo. Sandra, en Dereza te pareces el jorobado de Notre Dame. Y entonces, ¿qué pasó después? Se me ocurrió una maravillosa idea. La invité a comer varias veces. Almorzamos comida china, desayunamos un platillo inglés con té y tuvimos una cena francesa con champaña y fresas. Sí. Hicimos esto todos los días, ¿no es cierto? Sí. Dijo que hicieron eso todos los días. Sí. No les creo nada. Pero... No, pero en realidad... Sí lo hicimos. Sí lo hicimos. Incluso tenemos fotografías, ¿no es así? Tomamos muchas fotografías. Sí. Ok. Suficiente. Quiero verlas mientras comemos el postre. Ah. No tenemos ninguna. ¿A qué te refieres? Por supuesto que sí tenemos. Lo que... Lo que pasa es que... Les enviamos a... Revelar. Sí. De hecho, tenemos que... Recogerlas mañana. Sí, recogerlas mañana. Ajá. Queríamos preparar una cena mexicana. Sí, sí, eso. Ver las fotos que tomamos, beber vino... Stephen, considerando todo esto, cancela la reservación. Pasaremos la noche aquí, no me la quiero perder. ¿Qué? Cariño, no tienes que mirarme así. Y además, quiero una copia de cada fotografía. Cariño, mi vecina, la bruja de Rose, estará tan celosa. Porque su hija sigue siendo una solterona. Qué desastre. No solo se quedarían mis padres, sino que también tendría que compartir mi cama con un extraño. Y esto era apenas el comienzo. Sandra, no deberías dormir tanto con la edad que tienes. Oliver preparó un desayuno increíble. Oliver, espero tener una cena igual de maravillosa mientras miramos las fotografías. ¿Sí? Sí, por supuesto, mamá. Oliver, ¿podemos hablar un momento? Sí, con permiso. ¿Qué es lo que estás haciendo? Un desayuno kosher. ¿Sí? Sí, Shashuka. ¿Sabes? Soy cocinero. ¿Qué? Sí. Yo no soy acompañante. Bueno, es mi primera vez. Necesitaba dinero extra y un amigo me lo sugirió. Escuchen, basta de susurros. Siéntense con nosotros. Por Dios, ¿cuándo acabará todo esto? Es una pesadilla. Escucha, te pagaré el doble si accedes a tomarte unas fotografías conmigo, porque como te habrás dado cuenta, no tengo nada para mostrarles. Oh, lo siento. Tengo que irme a trabajar. Por favor. Y en realidad no quiero seguir mintiéndoles a tus padres. Son buenas personas. Por favor, ayúdame. ¡Sandra! ¿Sí? Ok. Tenemos un trato. ¿Sí? Gracias. ¡Ya voy, mami! Oliver, ¿cómo se supone que vamos a recordar todo lo que les dijimos a mis padres ayer? Yo lo recuerdo todo. ¿En serio? Sí. Traje varias cosas en esta maleta, tuyas y mías. Y cambiaremos de ropa en cada fotografía, para que parezcan tomadas en días diferentes. Luego compraremos comida en algún lugar de comida rápida. Y no sé, que alguien nos tome las fotos. Y luego, el día que pensé que iba a ser una total pesadilla, de repente se convirtió en uno que jamás olvidaría. Oliver compró mucha comida deliciosa y tuvo grandes ideas para la sesión de fotos. No estábamos actuando para la cámara. Realmente estábamos divirtiéndonos. En ese momento, miré a Oliver con otros ojos. Por primera vez en mi vida, sentí que alguien se preocupaba por mí. Creo que no recordaba ese sentimiento. Era como la cita soñada para mí. Deberíamos tomarnos una fotografía ahora. Gracias, Oliver. Después me lo agradeces. He decidido no cobrarte, porque siento que esto fue una cita verdadera. Incluso si no se repite. Pero mi madre... Bueno, es que me importa demasiado su opinión. Ella es muy exigente. Por eso he estado sola durante años. Pero eso es mejor que tener que escucharla recordándome las malas decisiones que he tomado. Yo saldría contigo. ¿En serio? Sí, en serio. Y tenemos que revelar las fotos. Lo olvidé. Tienes razón. Mis padres quedaron completamente encantados con Oliver, la cena y las fotografías. Si tan solo este hubiera sido el final... Pero no. Oliver. Proponle matrimonio a mi hija mientras estamos aquí. Mamá, ¿qué crees que estás haciendo? Estoy consiguiéndote un esposo. Pero esto es ridículo. No estoy lista para casarme. Pero eso lo decido yo. Toma este anillo. ¡No, ya basta! ¿Acabas de levantarme la voz? Sí. No, digo... Lo que quiero decir es que yo decidiré el momento y con quién quiero casarme. Entonces, ¿por qué has estado hablándonos tan bien de tu prometido todo este tiempo? Para que me dejaras en paz. Y él no es mi prometido. Es un acompañante. Perdón, ¿qué acabas de decir? Lo contraté por internet para que se hiciera pasar por mi novio. No tengo ningún novio. Y si lo tuviera, sé que no te agradaría de todos modos. Bueno, entonces págale, que se vaya y hablaremos sobre esto. No quiero el dinero. Pero sí quiero decirle que su hija es maravillosa. Es inteligente, es amable. Y sería un honor para mí que soy un simple cocinero de un pequeño restaurante, poder salir con Sandra y ser el hombre que pudiera cuidarla. Ella le tiene tanto miedo que no deja que nadie se le acerque. Sandra, págale. No pretendas ser listo. A mí nadie me engaña. ¿Ah, en serio? Entonces, ¿por qué no se dio cuenta que su hija inventó toda esta escena? Ni siquiera soy judío. Tal parece que usted también se equivoca. Oliver. Sandra, ahora, escúchalo que... No, ahora tú me vas a escuchar, mi querida esposa. Parece que olvidaste quién era yo cuando nos conocimos. ¿Sabes qué hacía? Limpiaba baños. Por tres dólares la hora. Y la única razón por la que me superé y tuve éxito fue que tenía una mujer a la que amaba. Yo quería esforzarme al máximo por ella. Así que debes permitir que nuestra hija elija con quién quiere hacer su vida. No dejaré. ¡Ya cállate! ¡Suficiente! Ha sido un dolor de cabeza. Sandra. ¿Sí? ¿Te gusta este chico? Sí. Entonces, sal con él. Esta es tu vida, así que tú eliges a quién amar. Mamá. ¿No vas a decir nada? Me acabo de dar cuenta que no nos queda mucho tiempo. ¿Tiempo? ¿Tiempo para qué? Para ti. Para que alcances a Oliver. Y en serio, lo siento. Sandra, ve y busca a ese cocinero loco y dile que quieres salir con él, ¿ok? Anda, ve. ¡Date prisa! Oliver, me preguntaste si aceptaría ir a una cita contigo. Bueno, mi respuesta es sí. ¿Y si salimos, tendré que pagarte? Por supuesto. Y cobro el doble por las noches. Me di cuenta de que todo este tiempo debí haber buscado a un chico para mí, no para mis padres. Aunque tal vez den buenos consejos, al final depende de mí decidir con quién quiero ser feliz. Gracias por ver. ¡Gracias a todos.